¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso, Equipo de Rescate DX, estamos aquí con con Spectre, estamos aquí con Charmander, y vamos a salir vamos a salir, entiendo que ahora cuando salgamos van a va a haber algún evento, y es por eso que no he salido, vamos a tener algo, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener algo especial, ¿no? Bueno, si es Spectre hoy también tengo que ayudar al próximo Spectre Dark, ¿veis? Sí, teníamos ese evento, por eso yo no he salido si no podría haberme puesto a hacer algunas misiones y haber conseguido algunos objetos y tal pero sabía que había algo ¿Quién es? ¡Hombre! Vaya, pero si es Caterpie ¿Cómo te va? Por favor, ayuda a mi amigo, a Metapod ¿Qué ocurre? Pues estaba jugando con mi amigo Metapod y bueno, de repente se perdió en el bosque y todavía no ha vuelto ¡Vaya, vaya! ¡Qué mala suerte! ¡Hombre, Equipo Boyaco! ¿Qué hacéis aquí? No te preocupes, nosotros salvaremos a tu amiguito Metapod Un momentito, Caterpie no lo haga con vosotros Bueno, jeje, ¿creéis que vuestro equipo puede hacerlo? Pero si no soy más que una banda de principiantes ¿Qué has dicho? Pero al menos es quien haga el rescate, ¿no? Aunque quien lo consiga se llevará la gloria y el dinero Oye, ¿qué tal, piqui? ¿Qué te parece si hacemos un trato? ¿Qué tal si le das la recompensa al equipo que te traiga a tu amiguito primero? Pero yo... no tengo dinero Oh, estoy seguro de que eso no será un problema Ya convenceremos a tu madre de que nos pague una recompensa bien generosa Bueno, jeje Venga, corre Si se me ocurre otra idea También podrías pasar a formar parte de nuestro equipo Si tú no eres a nosotros, serás uno de los pilares del equipo Boyaco Así que trata de esto, ¿verdad, Dark? Ganarás al primero al hacer el rescate Venga, vamos, acabamos con esto de una vez Venga, sí, sí, tira, tira No te preocupes, nuestro equipo salvará a tu amiguito ¿Espectre? Venga, vámonos Bueno, hay que hacer un... Mira, 4 se queda ahí Hay que hacer una pasadita por aquí Vamos a ver, ¿qué me ofrecéis? ¿Tenéis semillas o algo? Semillas a revivir O semillitas a revivir ¿Talento esfera, esto qué es? Facilitando hablar de amistad con Pokémon que poseen talentos El efecto dura hasta cambiar de piso Interesante Interesante, pero no lo voy a comprar Elixir, Focasfera, no, no, no me interesa No me interesa, ¿qué me vendes tú? ¿Qué crees un molado? ¿Qué no eres Saini? ¿Qué eres molado, así más? ¿Qué me ofreces? Uf, hiperrayo, tumbarrotcas, nitrocarga Uf, tiene cositas, ¿eh? Tiene cositas, ¿eh? Uf, nitrocarga, nitrocarga, ojo, tiene surf también, ¿eh? No vengo de surf ¿Podrá aprender Pikachu surf? No creo, ¿no? No creo, ¿no? No, no creo, no creo ¿Pero nitrocarga quizá para Charmander podría venir bien o qué? Nitrocarga Sí, compatible espectro, por supuesto Uf, eh... Bueno, ahora mismo espectro tira más de ataque especial que de físico Ya, no voy a comprar la nitrocarga Vamos a esperar a ver si sale lanzallamas o algo así, tío Lanzallamas sí que nos vendría bastante, bastante... Mejor Hola, Kangaskhan, ¿qué tal? Vamos a dejar algunos objetos por aquí, ¿no? El re máximo con que llevamos tres, yo creo que vamos bien Vaya es de lanzar lo mismo, tres Vaya es Afre con una, yo creo que vamos a ir bien Cebillita revivir Vamos a llevar tres Y la otra pues la vamos guardando Y el resto yo creo que me lo voy a llevar todo, sí Sí, yo creo que el resto me lo voy a llevar todo Me he quedado con diez espacios Espero que sea suficiente Bueno, sí, venga, vamos a confiar en que es suficiente Aquí en el enlace de Gulping de momento no quiero nada Con Persian tampoco tengo nada que hablar O sí Déjame sacar dinero, a ver si... Déjame sacar dinero Ah, no tengo... Vale Vale, no tengo dinero, no pasa nada Eh, hola Wigglytuff Eh, ¿podemos hacer algo? Un campamento ¿Qué campamento quieres crear? Pues... Pues, 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 pues Vamos a ver qué podemos crear Mira, pesca elemental que es el Pikachu Lo vamos a... Lo vamos a pillar Y vamos a ver si podemos pillar uno más Vale Y ahora mismo Yo creo que... ¿A dónde vamos? Creo que el bosque este puede ser que haya Seedots y cosas de esas El bosque de setas puede ser interesante Me suena... Me suena que puede haber Seedots por ahí y eso Así que vamos a pillar el bosque de setas Y todos contentos Vale, no quiero pegar más campamentos Básicamente porque no tengo dinero Vamos a guardar lo que me queda Que es poco Vamos a ingresar este dinero Y nos vamos a ir de aquí Me hago una manzana Vale, muy bien Y nos vamos a ir directos Al tablón de anuncios Porque aunque no vayamos a hacer misiones ahora Podemos aceptar alguna ¿Qué misiones tenemos ahora mismo? Tenemos el Aminando a Trueno De la Cueva Curiosa Vale Aminando a Trueno, Cueva Curiosa Aquí veis todo el Mundo Acero, ¿no? Mira, Cueva Curiosa hay tres Vamos a pillarlas Ayúdame Encuentra a Nidoran Y llévame esta suena Vale Y del Mundo Acero hay cinco, tío, sí Y las puedo coger las cinco Busco una manzanota No sé si tengo manzanota Encuentranos aquí Encuentranos cuántos Ayuda Y encuentra a Spirou Vale, de la manzanota Bueno, de la manzanota la voy a coger Pero ya veréis si la hago o no Pero bueno Nos hemos cargado de misiones por lo menos, ¿vale? Para cuando terminemos este evento Ahora mismo de salvar a Metapod Pues tenemos eso Preparado, todo eso, listo Pues yo creo que nos podemos ir Sí, yo creo que en principio nos podemos ir ¿A quién llevamos en el equipo? Al bosque tétrico Vamos al bosque tétrico ¿A quién llevamos en el equipo? ¿A Madmite? Y tiene que ser En ciertas aventuras importantes se requiere la participación de ciertos miembros del equipo La reconocerás por el icono del candado Completa la formación de tu equipo incluyendo a alguno de los nuevos compañeros que has ido conociendo a lo largo de la aventura Vale, claro Pero en las cosas importantes siempre vamos a tener que llevar a nuestro personaje principal y al compañero Y podremos cambiar el tercero El tercero que en este caso está Magnemite Quizá nos puede interesar más otro Pokémon Quizá nos puede interesar más Doduo Quizá nos puede interesar más Doduo, ¿eh? Os explico Nos puede interesar más Doduo porque tiene picotazo Es que Magnemite iba a hacer poco Nos vamos a llevar a Doduo Sí Nos vamos a llevar a Doduo porque vamos al bosque tétrico Porque vamos a un tipo visto, porque vamos a un tipo planta Creo que Doduo es una buena elección Sí Sí, 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 sí Aquí lo tenemos Este es el bosque en el que se ha perdido en el mapa Venga, risusecuaces deben haber llegado antes que nosotros Tenemos que darnos prisa Pues venga, vamos a darnos prisa Bueno, lo suyo es ir cogiendo Pokémon, ¿vale? Ir cogiendo Pokémon y ir formando un equipo grande Que para daría facilita indoblar amistad con otros Pokémon Vale, eso me gusta Vale, tenemos ahí a Odis Hola Odis, ¿qué tal? Vamos a tirarte un Squash Así para ir empezando, para ir calentando Para ir calentando nunca mejor dicho ¿Esto qué es? Me entiendo aquí, Cleo A ver si puedes encontrar aquí, Cleo Con sus tiendas montadas Sí, sí, sí Ya me conozco esto Hay un Sainab por allí Semillita a revivir, me cuesta 200 Ya, pero es que no llevo dinero encima Joder, dos semillitas a revivir, tío Si yo vas a ver esto me traigo el dinero Tres semillitas a revivir Pero bueno, tío ¿Pero esto qué es? Pero qué locura es esta Bueno, vámonos a las escaleras Paso de ir a por los objetos Que están muy lejos Vale ¿Cuántos pisos tiene esto? Pues la verdad es que no En este piso hay un Pokémon desmayado Voy a su lado y dale alguna manzana Es un Puchiena, vale Pues ese Puchiena lo vamos a poder llevar encima A ver encima Como compañero quiero decir Vale, este Swainab Pila este objeto Y vamos a levantar a este Puchiena ¿Quieres darle alguna manzana? Sí, tengo una manzana Venga ¿Me va a acompañar? A Puchiena era como he oído la bondad del equipo chavalería Puchiena quiere acompañar ¿Te lo aceptas? Sí Posee el talento camaradería Vale Mayor facilidad Bueno, ese talento ya lo teníamos Pero bueno Habrá más todavía Más posibilidades de que se unan Pirotecnia gracias Swainab Vale No se une No pasa nada Hola, ¿qué tal? A Pirotecnia Vale ¿No se une? Oh, sí Sí se une Vale, vamos a dejar que se une Tengo ya un Swainab Vale, entonces A este cuando acabemos el territorio Le voy a decir que no venga Pero ahora mismo O sea, ahora mismo sí Que venga No sé por qué nos hemos ido hasta aquí Pero bueno No sé por qué nos hemos venido hasta aquí Sinceramente Pero Pero ya que estamos aquí Vamos a reventar ese Swainab Vale, ataque doble Creo que no era necesario Eh, por favor Que no quiero los objetos, tío Que quiero ir a las escaleras Creo que esto lo puedo cambiar En las opciones, eh De hecho creo que voy a hacerlo Creo que voy a cambiar las opciones Para que vaya directamente a las escaleras, tío Porque está bien el tema de ir a por objetos Pero ahora mismo, tío Quiero ir a las escaleras ¿Dónde puedo cambiar eso? Opciones, opciones, opciones ¿Dónde puede estar esto? Prioridad, vale Prioridad de desplazamiento automático Buscar escaleras Vale Vamos a guardar estos cambios Y ahora iremos a las escaleras directamente, tío Que es lo más lógico Vale Eh, hola, Swainab Adiós, Swainab Sí Adiós, Swainab Bueno, de momento no hemos encontrado muchos Pokémon de... De tipo planta ni bichos Pero yo diría que deberíamos encontrarlos Desde aquí puedo atacar a ese Sudobudo Y creo que él desde ahí a mí no me pasa nada Vale, pues adiós Me duda con la férrea que le ha metido Pikachu Balanzamos Busca teóricos piso 3 Vamos a ir por aquí Muchísimos enemigos veo Son Sudobudo la mayoría Bueno, Sudobudo o... Silcun y Kaskun No me hagas dulzaroma, hombre No me hagas dulzaroma, qué feo está eso ¿Qué? Sí, quedó un golpe Hola, Kaskun, ¿qué tal? Hostia, no le ha quitado nada Hay que le cargar por lo especial, tío Que ha hecho en Fortaleza ¡Ojo! Tenemos cofre Tenemos manzanota Y nos vamos Perfecto Modo esqueletéutrico Piso 4 Un centred Al centredense Lo vamos a calentar desde aquí, ¿no? Sí Sí, efectivamente No se une Pues no te unes Tú sabrás Anda, no manzanota Sí, venga, coge la manzanota Anda Sanflora ¡Ojo! No lo he matado, no lo he matado Bien, mejor que no lo haya matado A ver si lo puedo matar yo y se une Sanflora No ¿Otro Sanflora? Pues nada, pues Tenemos solo otra oportunidad Sanflora No Sanflora Ahora sí Sí, caes Caes, pero no se une Bueno ¿Te unes tú? Si fallo No se va a unir Defensa floral La característica defensa de Sanflora Ha aumentado Me da igual Te estoy atacando por lo especial ¿Te unes? No, no se une Pues no, te unes Subimos el nivel Vale, subimos al 14, ¿verdad? Sí Ahí está Vale Vamos a ver Escaleras Piso 5 Bosque tétrico Bosque tétrico Madre mía ¿Qué es este piso, tío? Mira que yo he jugado al juego original, ¿eh? A mí no me suena haber visto jamás un piso así Jamás En la vida Vamos a tirar de Furia o Dragón, tío Estaría bien que Furia o Dragón golpease Estaría Vamos, perfecto Sentre No, Sentre pasa Pues pasa, Sentre Me da igual Ya, ya Ya querrás unirte Ya querrás unirte Sentre Ya querrás unirte cuando salve el mundo Ojo Ojo, que tenemos un Exegutor Puchina, quítate de en medio Bien Ah, eso es Joder Con fallar los ataques Vale, lo he reventado a Pikachu Exegutor Exegutor es peligroso Con Exegutor hay que ir con cuidado Sanflora, ¿qué tal? Oye, tío ¿Qué pasa con fallar los ataques? Bueno Cae de una pirotecnia Vale Pillamos el dinero Los poques Y al piso 7 No sé cuántos tiene Vuelvo a repetir Que no sé cuántos pisos tiene esto Drenadoras al Puchirena Sí, sé lo que son las drenadoras No hace falta que me dejes una explicación Oye, tío ¿Le puedo dar una semilla pura Para que se quiten las drenadoras? No No voy a hacerlo Hostia, es el Puchirena Ha quitado 26 26 al Al Shroomies Ha quitado bastante Charmander Charmander Espectre ¿Vas a dejar de fallar? Gracias Gracias Porque ya me estaba calentando un poco Con eso de fallar ataques Estábamos fallando ya demasiado De momento estoy Cogiendo todos los objetos sin problemas Cosa que me sorprende un poco ¿Qué es ese grupo que hay ahí? Hostias, esto ya lo hemos visto antes ¿No? Esto ya lo hemos visto antes Vamos a tirar una Pirotecnia Que golpea a todos Sorpresa Vale, un Lady va afuera Pirotecnia Vamos a golpear a este y al de atrás Y Pirotecnia de nuevo Vamos a reventar a este Golpeamos al de atrás también Suelta un cofre Bola a volteo Y todos los Lady va afuera ¿Qué ha parecido otro grupo? Por mí perfecto Por mí perfecto Porque son cuatro Pokémon A los que se les mata fáciles Por mí perfecto Sí, sí, sí Bueno, en fácil De experiencia no sé cuánto me dan Pero bueno Supongo que algo, ¿no? Algo bien de experiencia eran Quiero imaginar Vale, pues ahí están Han caído los dos grupos esos de De Ledyva Venga, hasta luego Kecleon No quiero comprarte nada Hostia, mola la música, tío Ahora tiene Kecleon, ¿eh? Mola la música, tío Estoy casi sin Con la tripa casi vacía Pero la verdad es que me da igual Sí, la verdad es que me da bastante igual Voy a comérmelo ahora Una manzana y fuera Y fácil Llenan gran parte la tripa Si se come cuando la tripa está llena Aumenta bastante su tamaño máximo Y esto llena en parte la tripa ¿Cuántos en parte? Vale, en parte es 50 Y la otra, pues no sé si será 75 O serán 100 Vale, baldosa práctica Esto hace que los ataques progresen más Vale Furia de dragón Estoy tirando de furia de dragón Vale Pues si tengo que hacer furia de dragón Me hago furia de dragón Vale ¡Anda, mira! Slakoth Pues Slakoth diría que no tenía, ¿no? Especie nueva Ah, pues especie nueva, vente Vente para acá De hecho, si vamos acumulando más Durante el... Durante el territorio Lo que haría sería quitar a Soina Que es el que ya tenemos Vale Yo voy a atacar al Exegutor Y voy a hacerle pirotecnia Para que golpee también a Slakoth No queda ninguno de los dos La nieve de polvo reviente a Slakoth Bombardeo Hostias, ha fallado y menos mal Vamos a tirar de mordisco Yo creo que Exegutor va a caer No se quiere unir ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Campamento selva ¿Lo tengo en la selva? Parece que sí, ¿no? Creo que eso quiere decir que sí lo tengo Vale, pues Exegutor que se une, ¿eh? Exegutor, Exegutor, mola, ¿eh? ¡Oh, Sider! Vale, 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 vale Sider, Sider, sí, sí, sabía yo que aparecía aquí Se ha quemado Vale Fuego de energía Furia de dragón No ha caído, ¿eh? Con la furia de dragón Uf Pues Pues ojo que si me llega a hacer crítico Me revienta, ¿eh? Pero me revienta Me revienta Me revienta ¿Qué ha pasado hoy? El Pokémon comienza a bostezar Y se queda dormido al cabo de un tiempo ¿Y por qué me he quedado dormido? No sé Voy a atacar a Slakoth Antes de ir del equipo no se encuentra muy bien No, 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 da igual Estoy sonoliento, pero vamos que... Espérate, espérate Antes de quedarme dormido Vamos a cambiarnos con Dark Y que Dark revienta a Slakoth Y lo he hecho porque estábamos con la baldosa práctica Que los movimientos progresan más A ver, antes de avanzar de piso Es que no sé cuál es el último piso, tío Voy a avanzar Voy a avanzar No sé cuál es el último piso Y tampoco quiero gastar aquí un Ether o un Elixir o algo de eso Sin necesidad, realmente Pero yo creo que ahora Después de reventar este executor Vamos a hacerlo Vale, ¿quién sube? ¿Lo duro? Sí, sube lo duro Lo duro que está más nivel que Dark Increíble Quiero aprender ataque furia Uh, ataque furia es muy buen ataque Ataque furia en este juego es muy, muy buen ataque Sí, sí, sí Vamos a quitarle el gruñedo Vamos a quitarle el gruñedo, lo he dicho Vale, gracias Pues ahí está, vale Vamos a hacer ahora una cosa Estaba diciendo de no gastar los Ether totales Si esto es una mierda Vamos a gastar el Ether y ya está Ether, vamos a recuperar las pirotecnias Vale Ha recuperado todos los PP del movimiento pirotecnia Vale, vámonos al siguiente piso Piso 11 No sé cuántos son, eh No tengo ni idea de cuántos son Hut, hut Vamos con mordisco Amedrentado Sorpresa Y otro mordisco Cae, vale Cae y se une, perfecto Perfecto Hut, hut o todo lo que se quiera unir Lo aceptamos Y posee el talento autosuficiente Los Pokémon se fortalecerán cuando no haya otros miembros del equipo cerca Este talento se aplica a todo el equipo Vale Y ahora mismo somos ya 8, ¿verdad? Sí Ahora mismo somos ya 8 Ya no se puede unir nadie más Vale, si se une a alguien Pues hay que Hay que quitar a uno de los que tengamos ahora mismo Que no es problema, eh No es problema porque quitaríamos a Swimlam y ya está Esta manzanota... Espera que me la coma, anda Espera que me la coma Mira, efectivamente, suma 100 Que no lo tenía yo muy claro antes Pues sí, suma 100 A ver, espérate, espérate Uf, nos ha bajado el ataque a 8 Pokémon, ¿sabes? Merudo locura ¿Sudo a nivel Dark? Sí, ya era hora Ya era hora que te habías superado hasta 2, tío Vale, ahora sí nos vamos de este piso Y ahora sí vamos al final Para el combate final Para el combate este vamos a estar con los 8 Porque si fue eso, una locura O solo estamos los 3 No, no lo sé Vaya, pues sí que nos hemos adentrado en el bosque Quizá Metapod esté más adelante Falta ahí Hombre Bueno, ¿quién va a llegar primero a esta Metapod? Adivinad Los Mendas, claro Así que id dando media vuelta No permitiremos que ganéis Pero bueno Oye, Gengar ¿Qué tal si nos estás en paz? Oh, es que no te has enterado Vamos a dominar el mundo Sí, seguro La mamá de Caterpie nos hará una jugosa recompensa Caterpie se unirá a nosotros Y así estaremos más cerca de nuestro objetivo Sí, vamos, un Caterpie va a acceder aquí Maravillas No soy más que un estorbo Se siente, pero vamos a tener que daros una somanta épica Cerita de la buena Hasta nunca Dark Bueno Pues vamos al combate contra Gengar Contra el equipo, ¡mechazgo! Y vamos con 8, madre mía Pues esto... A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos a hacer un movimiento aquí A nuestra izquierda Para ir posicionándonos Y vamos a estar en la jugada los objetos A ver, ¿qué podemos hacer contra esta gente? ¿Qué objetos tenemos así buenos? A ver, tenemos una semilla petrificación Que podemos dejar a Gengar petrificado ¿Podemos usarla? ¿La letalosfera esta? No creo que funcione, ¿no? No, no, no No creo que funcione esto Tenemos una semilla sueño Aparte de las ramas sueño Vamos a usar la rama petrificación Y vamos a dejar petrificado a Gengar Vale, y aquí que vayan atacando el resto, tío Es que esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura, tío Aquí vamos a atacar 100 de la madre Pero tenía Vale, pero tenía golpea a los otros Sí, perfecto, vale Pues ya veis que aquí vamos a ir entre todos, tío Entre 8 Bueno, de momento lo único que nos está atacando Es Slakoff ¿Qué es lo que pasa si muere uno de estos Pokémon, tío? El Pokémon no puede utilizar movimientos Pero sí objetos Su objeto desaparece al turno siguiente Vale, está medrentado el Swaina Vale, pirotecnia Volvemos a atacar ahí Alguien del equipo no se encuentra muy bien Le das una semilla oscura Al Swaina que está medrentado Mira, no se lo voy a dar Porque Swaina es el que menos me importa De todos los que tenemos aquí ahora mismo Vale, a ver, realmente vamos 8 Pero es que están bastante rotos Estos Pokémon por lo general El Swaina está cerca de caer Pero mira, me da igual ¿Pirotecnia? ¿Alguienga? Estado sellado No puedo utilizar movimientos que hayan sido sellados El efecto desaparece al cambiar de piso Me ha sellado la pirotecnia Eso es una mierda ¿Puedo darle una bayaranja? Venga, voy a darle una bayaranja Bueno Porque tenemos de sobra Y yo puedo tomarme una semilla cura para... Vale, voy a tomarme una semilla cura para... Para quitarme la... El problema ese que tenemos con... Con la pirotecnia Que lo tenemos sellado Le ha hecho Exeutor hipnosis al... Al Gengar, tío Qué crack Qué crack, tío Una hostia Pues pirotecnia Al Gengar Oye, el Gengar no para de recibir daño Y ahí... Y ahí sigue Vale, vale, vale Ha caído Gengar, ha caído Gengar Ha caído el Kanks Lo tenemos, eh Lo tenemos ahí Vamos, Slakoth El golpe definitivo Ah, no Vale, creo que con que caiga ese Gengar Vale, ya Ah Paráis por esto Quien ríe último ríe mejor Buah Estos combates con 8 Pokémon, tío Esto es una locura, eh Estos combates con 8 Pokémon Ya os aviso que son... Son una bendita locura Ya no lo retiene nada Busquemos a Metapod Esto... Perdonad Ahí está el tío Grande Metapod ¿Habéis venido a salvarme? Tú debes de ser Metapod Catep está preocupado por ti Venga, vamos a casa Yupi Tenía miedo Así que endurecí mi incolazo Y me quedé aquí con la esperanza De que llegase alguien a ayudarme Gracias A mí me gustaría saber Cómo este Metapod Ha llegado hasta el piso 12 Increíble Bueno, hemos completado con gran maestría La misión desde el... Del bosque tétrico Cupón bronceado en el cofre Y brillo mágico Uh, brillo mágico Ojito Ataque de tipo... De tipo Hada No creo que pueda prenderlo Ninguno de nuestros Pokémon Ahora mismo Puchillona quiere unirse Tiene talento camaradería Puede quedarse en el campamento Para tener a salvaje ¿Quieres que se una? Sí Especia nueva Bueno, vamos a fijarnos en eso de especie nueva Apodo, de momento no Salna quiere unirse Puede quedarse en cavernas gélidas ¿Quieres que se una? No Porque no es especie nueva Hostia, me das 412 pokés Pues... Pues gracias Muchas gracias Slakoth puede quedarse Pues venga, Slakoth puede quedarse Vente por acá Creo que se pueden quedar todos Diría que se pueden quedar todos Exegutor En la selva Sí Perfecto ¿Quieres poner un apodo? No quiero poner un apodo Hood, hood También puede quedarse, ¿verdad? Autosuficiente Bosque nido Vale, vente por acá Y diría que con esto es todo Sí Pues ha sido una buena misión Qué bien que estés de vuelta, métalo Yo también me alegro un montón, Caterpie Dark, expecte Muchísimas gracias Pero no tengo con qué recompensaros Faltaría más No queremos ninguna recompensa No te preocupes Nos alegra que el método de Estesa no es algo Eso es lo más importante ¿Cómo voláis? Sois aún más geniales de lo que yo pensaba Yo también quiero ser rescatador cuando sea mayor Ojalá Caterpie algún día Si hubiese podido unir al equipo, tío Muy buena Muy bien, buena vocación Tengo una idea Es que deberíamos hacer algo con este sitio Deberíamos hacer una base de las de verdad De las de agárrate y no te menes Hala, es una gran idea Es, joder, es una idea de género Yo quiero trabajar aquí cuando crezca Yo también De acuerdo Trabajaremos uno para construir la mejor base del mundo Sí, y para eso hace falta Pues el señor Mankey Los Mankeys hacen falta Hace falta Smirgol Hacen falta cositas, ¿eh? Uf, y why not Y why not también Queda mucho todavía por ver en este juego Espectralar, gracias a nuevo Está otra Id derechitos a casa, ¿eh? Ahí va a meterlo dando saltitos Bueno, entre una cosa y otra no hemos cobrado Pero ¿qué se va a hacer? A mí no le hemos dado una lección al equipo de venga Creo que solo eso ya es suficiente recompensa Hoy ha sido un día de agotador Pero mañana volveremos a darlo todo Vale Pues ahí está Completamos el día de hoy Y a ver A la mañana siguiente Yo creo que hoy es día normal, ¿no? Nos da un poco de respiro para que hagamos vida normal Rescates normales Iría que sí, ¿eh? Espectral, buenos días Hoy nos espera una jornada intensa ¿Hola? ¿Quién podría ser? Ojo, pues no No hay día normal Esto, buscaba al equipo de chavalería Aquí lo tienes Oye, ¿tú no eres... Junplo? Ayuda a mi amigo, por favor Necesito ayuda Olvídalo No nos merece la pena trabajar por tan poca recompensa Pero mi amigo necesita una ráfaga de viento, por favor Sí, es Junplo Ya sé Tú eres Junplo Te recuerdo de la plaza Pokémon Recuerdo que el equipo de Siftree te iba a ayudar Sí, pero... El caso es que Siftree aún no ha vuelto de la misión de rescate ¿En serio? Nuestro amigo Junplo Está atrapado entre unas rocas Los Junplos podríamos llegar hasta él aprovechando las corrientes de aire Pero aunque el cielo amanece Amenaza tormenta No sopla ni una más leve brisa Nada de nada Qué raro Los amigos de Siftree pueden provocar corrientes de aire Creímos que el viento generado por él sería suficiente para liberar a nuestro amigo Y Siftree aún no ha vuelto Es extraño En principio la misión parece bastante sencilla La sima silenciosa, ¿no? Oh, Siftree ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, vamos a buscarlo ¿De veras? Gracias No te preocupes, puedes contar con nuestro equipo Adelante, Siftree Pues adelante Pues allá que tenemos que ir A la sima silenciosa A por Siftree A rescatar a Siftree Veamos cositas Cositas Lanzallamas Creo que no tengo Creo que no tengo poques Para comprar lanzallamas aunque salga Ah, no Eh, tampoco ha salido Vale Cositas, cositas Pues realmente llevamos ya bastante tiempo hoy Llevamos ya prácticamente media hora Entonces no me voy a meter en nada Sinceramente No me voy a meter en una misión nueva Entonces vamos a hacer un poquito aquí de limpieza De inventario Vamos a dejar un poco de dinero por ahí Eh, manzanatas estas Aunque me llevo un par de ellas Yo creo que vamos bien Vamos a llevar todas estas vallas aranjas Eh, papá, papá Semilla revivir Semilla bomba Un par de ellas Dos semillas sueños Semillas sueños Tampoco hace falta que me dé llovedor Realmente si tenemos las ramas Y las ramas son acumulables Así que prefiero llevarme las ramas Y la semilla bomba Me va a llevar una Tampoco hace falta Que me lleve dos Vamos a irnos así Venga, vamos a irnos así a De inventario, vale Vaciando un poco Hemos dejado el dinero Y para completar el episodio de hoy Para que Llegue a media hora Pues vamos a irnos a entrenar un poco Vamos a hacer entrenamiento intensivo Tenemos cinco bronceados Y siete plateados, eh Ojito, ojito a esto Vale, vamos a usar un cupón bronceado de estos Y lo vamos a usar en En dark, tío Que se ha quedado un poco atrás Al entrenamiento eléctrico Venga, vámonos al entrenamiento eléctrico Vale Entrenamiento eléctrico Y todos contentos A ver Vale Activa, activa Hidroctorro Déjate de hacer Ataques a distancia, por favor Maril ¿Desde aquí puedo atacar? No sé, es que Desde aquí no puedo atacar Me tengo que acercar Me tengo que acercar Vale, me voy a voltear ¿Vo a voltear lo he matado a un golpe? Sí Vale Vamos allá Vo a voltear lo he matado a un golpe El problema es que no tengo ataques a distancia, tío Creo que me van a matar Estoy a punto de que me maten Pero bueno Hay que ir rápido Que esto va por tiempo No va por turnos Tío, están todos huyendo de mí, de verdad Están todos huyendo de mí Pero me estáis vacilando Vale Vale, me lo volteo Me va a caer el Surge Kit Por favor, déjame atacar al Marry Por lo menos Vale, déjame atacar al Crowdown Vale, me ha dejado atacar Bueno Algo hemos hecho, ¿no? Es que es muy rápido, tío Es poco tiempo ¿Hasta aquí el entrenamiento? ¿Quieres seguir entrenando? Vale, dale que no No subo de nivel, güey No ha subido de nivel No ha subido de nivel Parece que no ha subido de nivel Oye, pues vamos a hacer uno con Espectre Con Espectre, a ver, es más fácil Porque tenemos la pirotecnia y el asco Es que esa distancia Y podemos aprovechar más el tiempo Pues yo pensaba que íbamos a A subir de nivel Pero no lo hemos hecho Vale Vamos a atacar con la pirotecnia Este me ha guay ¿Ca da un golpe? Sí Vale Sí, Thor Vale Vale Ahí está Tenemos que ir usando el automático, tío Porque va más rápido Un nido de monstruos Vale Pues venga, toma nido Venga, toma nido Vamos a atacar más wild también por aquí Vale Asquash Fuera este Weedle Fuera este otro Weedle Pues todo el nido realmente es perfecto Esto del nido es perfecto, tío Menos mal que no me ha dado, tío Con el disparo de mona Porque si no habría perdido bastante tiempo Vamos a atacar con la pirotecnia A ver si con Suer Te matamos a uno más No No, 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 no Vale Y ahí va a caer el último mawile Sí No va a dar tiempo para más Mira, con Espectre Sí hemos subido de nivel, tío ¿En serio? Subimos dos niveles, tío Y con Dark No hemos subido en nada Pues no sé qué quieres que te diga Pues ha sido un poco feil esto Podríamos hacer más Con otros Pokémon Pero ahora mismo Ahora mismo interesan estos dos, ¿no? Que son los que vamos a tener que utilizar Siempre, sí o sí Después, dependiendo de lo que nos vayamos encontrando Pues iré cambiando un poco Por ejemplo, para el siguiente Para la cima silenciosa En la cima silenciosa ¿Qué Pokémon aparecían? La verdad es que no recuerdo qué Pokémon aparecían Pero, bueno, quizá me lleve a Magnemite No sé, ya veré Ya veré lo que me llevo En fin, este episodio lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Estos entrenamientos Lo veo algo más secundario Creo que es algo que puedo hacer yo fuera de cámaras Así que nada Vamos a dejar este episodio por aquí Esto lo haré yo fuera de cámaras Veré si hago alguna misión secundaria Antes de ir a la cima silenciosa Y nada más Nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Gracias!